¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas, bienvenido a un nuevo videoblog hablando del Sporting de Gijón Vamos a hablar un poquitín más de la actualidad roja y blanca, de lo que ya tenemos, de lo que se viene, de lo que no se viene, de todo un poco Lo primero, recordaros que tenéis en el vlog anterior hablando un poco de los abonos, de los amistosos de verano Unos temas que fuimos tocando por ahí, por si queréis echar un vistazo y os dejo por aquí el link por alguna parte de la pantalla Clicáis y vais ahí, veislo, si que luego lo veis aquí o lo que sea, o veis este y luego vais para allá, lo que queráis Eso ya cosa vuestra Y bueno, Nasty, vamos a tratar un par de temas así, uno más que nada por encima y el otro pues un poco más en profundidad En profundidad vamos a tratar el calendario 2015-2016 que salió ayer y que ya sabréis todos seguramente que el primer partido Llega contra el Real Madrid, a lo mejor otros no luminastis, no lo que sea, vamos a analizar un poco el orden de los partidos Y a ver que tal va Primer partido en casa, el fin del 23 de agosto, 20 pavos, aflojamos ahí la pasta a día del club Y se viene el Madrid, vamos a jugar contra ellos a fuego, para empezar la temporada con dos cojones Van a tener que sudar bastante seguramente para sacar algo de aquí Y seguramente que el ambiente, aunque mucha gente los joderá de guay porque tardan de vacaciones Evidentemente 23 de agosto, que en agosto hay un mes que mucha gente queda de vacaciones Igual tan fuera, igual no, será una pequeña putada, pero hielo que hay, a mí no me pilla de petaca la verdad Pero bueno, hielo que hay, ¿no? Así que eso, primer partido Real Madrid en casa, 20 pavos día del club, hielo que hay y adelante Luego nos vamos hasta Noeta, Real Sociedad, bueno un partido también bastante atractivo La gente que tenga ese periodo de vacaciones, pues puede ir hasta allá tranquilamente Y en lo que hay, bastante bien Y luego viene el Valencia, con dos cojones, otro hueso aquí, duro de roer Vamos a tener que trabajarlo bastante bien, pero bueno Y en lo que hay, hay que jugar contra todos y da igual el orden En realidad hay que ir partido a partido, con dos cojones y pista Luego, 20 de septiembre, una fecha bastante interesante Para ir a la Coruña, desplazamiento seguramente masivo de la Mariona Yo en principio seguramente vaya Y como detallín, creo que en Oviedo el 21 y EF es fiesta local Con lo cual la gente que trabaja allí igual no tiene que currar ese finde Y podría estar bastante bien, pues para facilitar que la gente pueda a lo mejor eso Ir tranquilamente al viaje, volver a lo mejor el día siguiente Bueno, hay que evidentemente ver cuando lo ponen Porque nosotros la ven de viernes o de lunes y hay aquí una catástrofe de la hostia Pero bueno, en principio será el primer gran desplazamiento de la afición esportinguista seguramente Luego seguimos jugando fuera, vamos a Vallecas Y después viene la jornada, si es aquí, el Betis Un partidazo, seguramente será un partido pues no muy emotivo Pero sí que con dos aficiones que tan hermana es Que nos llevamos de puta madre y que va a ser una fiesta del fútbol seguro Yo tengo muchos amigos del Betis, muchos seguidores por el Twitter del Betis Que siempre animándonos cuando subimos Bueno, siempre durante toda la temporada realmente Eran intercambios de ánimos, intercambios de que íbamos a atar los dos juntos en primera Y así sea y ojalá podamos salvarnos los dos también Que deba atar la cosa bastante, bastante apurar Después nos vamos hasta Barcelona, al español Y en la jornada 8 viene el parry Y bien Sandoval aquí con el Granada, al Molinón A ver qué tal les reencuentro Que evidentemente hay que recordar que estamos en primera Prácticamente gracias a él Como en unas declaraciones muy interesantes Él dijo, bueno, eso vamos a dejarlo ya para Proud Porque el salseo queda aparte Después del Granada, otro desplazamiento Que sería muy muy guapo Ir al campo de la Letia, no usan mamés Yo creo que si pudiese ir, iría Porque el campo, o sea, tiene una pinta espectacular Y me gustaría conocerlo Y bueno, pues si coincidiese un poquitín bien Y pienso que irán bastantes peñas también Y que irá bastante, bastante gente La siguiente jornada, jornada 10 Nos visita el Málaga en el Molinón Bueno, un partido también que va a estar ahí interesante Y después nos vamos al Calderón Ahí sí que tengo pensado ir 100% Abrimos noviembre, el fin del 1 de noviembre Ahí tengo pensado ir 100% O sea, salvo que caiga, pues yo que sé Que lo metan en 3 semanas, que no creo Que lo claven de viernes o de lunes Ahí voy a ir fijo, fijo Porque además tengo que ir a ver a Z Quedé con Beca también Y bueno, va a ser un partidazo Y quiero conocer el Calderón también Y bueno, va a ser un partidazo de la hostia Va a estar súper guay fijo Así que bueno, ahí lo tenéis Abriendo noviembre contra el Atlético Después viene el Levante Bueno, el Levante iba a decir el Levante de Barral Pero Barral ya no está Para los Emiratos Árabes Dubái o para casa tíos Ahí haciéndose rico Y es lo que hay Luego nos vamos a Vigo El 22 de noviembre Pues un partido también Que seguramente moverá bastante peña A mí también me molaría ir a Vigo La verdad Pero bueno, eso como todo Hay que también ir ajustando la pasta Hay que ir ajustando les feches Y bueno, hay que ir viéndolo poco a poco Que nunca se sabe si vienen vacas flacas Y entonces igual al final Hay que quedarse aquí y punto No pasa nada Después, jornada 14 Las Palmas Nos vamos hasta las Canarias Allí con los amarillos Con Valerón y tal Con el otro Ascendiu Y bueno, va a ser un partido también bastante importante Evidentemente nos lo vamos a jugar contra esos equipos Las Palmas Granada Eibar Yo qué sé Equipos así que... Bueno, sí Equipos así que no... No punteros, ¿no? La nuestra liga hay que dar el cuarto por la cola O sea que... Hay que ser realistas Después de las Palmas Visitamos Sevilla El 6 de diciembre Ya en pleno invierno O sea, en pleno invierno no Pero ya va a estar un frescuco Bueno, Sevilla no Qué cojones Pero aquí sí Y bueno Después del Sevilla Fuera nos visita el Barça En el Noucán O sea que tenemos ahí otros dos partidos Potentes seguidos Nos visita el Barça en el Noucán Qué coño Nos visita el Barça en el Molinón Qué cojones dices Se lo pinga ahí la droga Aflojamos pasta En la primera vuelta Aflojamos los dos partidos del club Los dos días del club Otros 20 pavos 13 de diciembre En principio Nos visita el equipo del Lucho Luego iríamos al campo del Eibar Allí, bueno No sé si irá mucha gente Porque no coge Pero bueno Evidentemente vamos al Eibar Nos visita el Getafe Y cerramos la primera vuelta Fuera contra el Villarreal Bueno, ahí lo veis En enero El 10 de enero Bueno, el fin de semana El 10 de enero Cerraríamos contra el Villarreal Luego ya la segunda vuelta Pues iríamos al Bernabéu El 17 de enero Que ahí también tengo ganas de ir La verdad Ojalá pueda repetir Ir y volver a ganar ahí 0-1 Como lo hicimos ya Con el golinde de las cuevas Que creo que fue lo máximo Y luego gasté una cantidad de pasta En el Capital Sin cubatas Que ni os lo imagináis Pero ya lo que hay Había que celebrarlo y punto Luego el 31 de enero Nos vamos a Mestalla Nos visita el Depor Al campo del Betis Nos vamos el 21 de febrero Bueno, bastante buena época Para ir hasta allá Nos visita el Bilbao El 6 de marzo El Atlético el 20 de marzo Nos visita también Bueno, el fin de semana Evidentemente hablo siempre De fines de semana Aquí lo que marca Luego ya sabéis Que lo ajustan ellos, ¿no? Y luego, bueno Pues el siguiente encuentro Es importante En el Molinón El Sevilla El 20 de abril Y nos iríamos al Nou Can El 24 de abril Bueno, y luego ya Para cerrar en casa Contra el Villarreal Así que bueno El calendario Yo creo que está bastante bien Tan... Bueno, tenemos ahí Yo que sé Madrid-Valencia Ponemos por el medio Un Atlético Y luego Barça-Sevilla O sea, Sevilla-Barça Bueno, un poquitín Digamos los tops Los más grandes Los más potentes Así un poquitín separados Dos, uno, dos Bueno, está bastante bien Yo creo Y luego nosotros Hacerla en nuestra liga Que es lo que nos interesa Así que bueno Vosotros si queréis Déjame aquí en comentarios A qué desplazamientos vais a ir O si sois de afuera Y vais a ir a ver al Sporting Ya directamente Yo que sé Pues hoy yo vivo En Vallecas Soy del Sporting Y voy a verlo contra el Rayo Pues ponédmelo aquí en comentarios Que a mí también me mola Vas a ver ahí Donde hay Sportingistas Que siempre es agradable Y el segundo tema Que vamos a tratar aquí Un poquitín así por encima Porque tampoco hay nada confirmado Y el de las equipaciones Pero bueno Las equipaciones Qué camisetas más guapes sacaron ¿Eh? Ay no Que todavía no dijeron nada Y estamos en la puta mierda Seguramente sea un remake Un restyling De lo que ya tenemos Una puta mierda Básicamente Pero bueno Vamos a ir por partes Se comenta Que se va a quitar La camiseta roja entera Y que se va a poner una amarilla O que van a quitar la verde Y poner una amarilla O que van a quitar la roja y blanca Y poner una amarilla Bueno Yo aquí tenéis de la olla Viendo lo que se viene siendo Una filtración O alguien que lo hizo De lo que podría ser La camiseta amarilla La cual a mí me parece Una puta mierda Y veo que será Una tira de pasta O sea yo en la puta vida Me imagino ver al Sporting Así de amarillo En plan canario En plan Villarreal En plan Las Palmas Yo esto no entiendo nada En la puta vida lo vi Pero bueno Me parece una basura Si es que ya sea A lo mejor luego se la saquen Con un amarillo En plan dorado Tirando a Espectacular Que se nos vean Las estrellas en el cielo ¿No? Pero bueno Me parece una gochada Realmente Todo lo que está haciendo Kappa Me parece una puta mierda De camisetes Pero bueno Yo no digo nada Yo no digo nada Después de Yo por ejemplo La negra del Sporting De Astoria Aquella con el Pikinga Skin rojo Esa fue para mí Espectacular Gustóme muchísimo La roja Pero bueno Ya empezando Kappa Con aquella que era Como un pijama Joder El pijama El niño del pijama de rayas Ay su puta madre Nada Entonces bueno Yo os voy a poner aquí Ahora hay unos diseños Quizás muy colegales Aprovecho para que Tenéis la descripción Su Twitter Tenéis su página web Y un diseñador gráfico Haz diseños de todo De rótulos Bueno El logo de mi canal Y el encabezado De mi canal Y del Twitter Son hechos por él Trabaja finísimo Un tío de puta madre Y bueno Súper aplicado Y ahora os voy a poner Los diseños Que él hizo Y que él envió Si no me equivoco Al Sporting Proponiendo O proponiéndolos Por el Twitter También que la gente Bueno Hizo una cantidad De RTs De favoritos Porque tengo Unes camisetes Guapísimes Y voy a dejarosles Para que vosotros Los veáis Mientras tanto Y les valoréis Yo creo que son Una auténtica sacada Impresionante La negra La negra O sea me parece Guapísima Con esos frangines Así en diagonal Tirando un tono rojo Blanco y tal Cambiando un poco Con grises y negro Añadiendo lo de los hashtags Aquí Lo de RSG Ahora que Un poquitín Hay que usar un poco La tecnología Sporting Porque madre mía Es que sois la hostia Tenemos el dirkong Ahí con el tal Pero ni su puta Y luego bueno La roja y blanca Sería un poco diferente Con un botonín aquí Con esto de capa aquí Bueno que te haría Un poco Seguro a los juguetes Están un poco más Como los de capa Son ceñes Un poco más así Estilando O sea El cuerpo Marcando un poco más Bueno Los de capa Ya sabéis como funcionen ¿No? Y luego la blanca Que sería un poquitín En tendencia con la negra Aunque tienen así Unes franjes Hacia abajo Un poquitín Y en tonalidad gris Son guapísimes Tío Estos camisetes Son guapísimes Digo una cosa Si sacase Estos camisetes El Sporting Sería una sacada De rabo absoluta Pero Va a sacar la amarilla Así que Así que nada chicos Tampoco quiero daros Mucho más la chapa Espero que os haya gustado El vlog Espero que Opiniéis por aquí Bajo Tanto como del calendario Como de la camiseta Amarilla Como de las camisetas De Alex Por favor Seguid un Twitter Tíos Y un tío de puta madre Así que os invito Que habléis con él Seguramente os contestará Cualquier cosa que preguntéis Si necesitáis diseños Pues seguramente Os hará unos muy buenos precios Para que Para que bueno Si necesitáis algún logo Para vuestro canal de Youtube Si sois youtubers Algún banner Que estáis pensando En diseñar alguna camiseta Pues seguramente Él os pueda echar un cable Si tal No sé Yo un tío que trabaja muy fino Y a mi dejo me acojonado Así que Eso Os invito a que lo sigáis Que paséis por su web Que dejéis like en este vídeo Si os gustó Que os suscribáis Si sois nuevos Ya pasamos de los 3000 En el canal Y una cosa impresionante Y creo que os estoy dando Bastante la chapa Y tengo que ponerme a jalar Para ir al curro Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Lo dicho Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en próximos vlogs A ver si sale la camiseta amarilla Que tengo unas ganas de comprarla Que flipáis Madre mía A ver dónde se Os tengo aquí los 80 pavos Esperando Para tiraros en esa puta mierda camiseta Chao guajes Esta es la puta outro del lopi Porque me sale de la polla y punto Y ya está Me voy a mi casa Hasta luego ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al esporte Y me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado